saludos y bienvenidos a otro vídeo más no es igual que te los pasen a que uno los uno viva el momento uno viva en el lugar va acabando en en esquipulas bueno si yo creo que es esquipulas si esquipulas la basílica de esquipulas acá andamos dando la vuelta caminando un rato paseando conociendo ya que no conocíamos para aquí me viene a conocer en qué estas iglesias con estos diseños así tienen una gran historia tienen mucho que contar y muchos ya la saben otros no lo saben pues ahí tengo vídeos relacionados a la basílica de esquipulas aquí es bien bonito el lugar yo no conocía pero si es hermoso vamos a grabar un rato por acá y a ver qué pasa por acá andamos con el que bien el que bien repartan reciente de mi quebrachito 502 un canal que está por ahí por el momento no decir que abandonaba porque no han subido vídeos los muchachos no sé cuál es el motivo y tal vez de repente va hacia hacia mi mamá y así es toda la gente y tomando sus vídeos sus fotos y vamos a a estar grabando durante el día qué bien que bien con sus chistes ahí va pero ahí déjenos ahí va está bonito el lugar no pues aquí no interrumpimos vamos a grabar la de aquí del centro a ver qué pasa todo el mundo que ha venido acá es que pula va y se toma una foto ahí arriba es una toma maravillosa espero que les guste el vídeo y que me dejen esos valiosos like y que me compartan compartan y les mando muchos saludos muchos abrazos a todos por acá seguimos en el recorrido pues andamos dando vueltas acá andamos conociendo el lugar vaya que no conocíamos y espero que ustedes me dejen esos valiosos like y que me comenten si han venido acá si ya conocen y vamos a seguir grabando más tarde no pues acá seguimos y andamos emocionado un poco cansado por el viaje ya que está un poco lejos y venir sentado por menos dos horas después se cansa un poco uno pero acá andamos contentos y vamos a ver si compramos algo por allá está el templo espero que ustedes me dejen esos like y que sigan viendo después de haber visitado la basílica de escitula venimos acá a un bañuario en machatún y aquí está bien bonito el lugar estamos pasando un puente allá atrás vean ahí que hermosura ahorita les voy a mostrar allá adelante miren vean aquí este lugar es bien bonito me ahorita venimos entrando acá y espero que les guste el vídeo más adelante allá al fondo se escucha un musicomba vamos a ver si no nos afecta el vídeo pero miren vean aquí está bien bonito el lugar hay piscinas y todo eso no lo fui a grabar porque hay música va y ustedes saben que en youtube no se puede con la música porque luego te te joden el vídeo y todo eso entonces así es como vamos a ir llegando al final del vídeo por lo menos miren ahí que bien está disfrutando de su estadía en este lugar miren acá hay juegos para niños aquí tengo a los grandes y no es una una chula una maravilla esto es hermosa este lugar acá todo y me gusta que son áreas verdes y está bien bonito el lugar como dice el anuncio va que si vienes a chiquimula a chantún tienes que ir dice miren que bonito son tan bonitos estos lugares acá vean que belleza hay cancha de fútbol también miren vean acá es bien bonito les recomiendo que si vienen aquí a esquipulas pues que vengan a chatumba aquí es bien bien hermoso lugar se van a distraer van a disfrutar del momento y todo calidad por aquí también pasa un río este lugar está maravilloso áreas verdes allá está el puente miren por donde pasamos al principio no nosotros por acá andamos disfrutando del paisaje y damos un vean 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 este lugar está lleno de muchas sorpresas muchas emociones está bien bonito y acá ve ay vamos a ver este es una tirolesa para pasar su idea saludos 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 y aquí nos venimos a chantún aquí y espero que les guste y que me dejen esos valiosos like y aquí está el vivero de las mojarras miren todo aquello que negre allá son mojarras miren usted puede venir aquí y disfrutar de unas mojarras eso que le tienen allí es respiradero para que el agua se mantenga en constante movimiento bueno no hombre si acá me ando divirtiendo bastante va está bien bonito el lugar está maravilloso espero que les haya gustado el video que les estoy mostrando y espero que eh le me dejen esos likes si no te has suscrito te invito a que te suscribas antes de que se termine el video apache ese botoncito rojo y suscríbete activa la campanita de notificaciones para cuando yo te esté subiendo otro nuevo video te llegue la notificación entonces hasta acá llegamos con el corto video y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones